realización de interfaces gráficas de usuario empleando la placa arduino y el entorno de programación procese en este caso la interfaz gráfica con proceses se empleará la librería firmata montaje este montaje que se muestra aquí es un montaje inicial para un ejemplo básico de pruebas con la placa y el entorno procese para descargar proceses y aquí se deja el enlace y también el respectivo código qr procesen cuenta con librerías o bibliotecas que permiten ampliar todas sus funcionalidades una de ellas es emplear la placa arduino desde firmata para su instalación nos vamos a sketch importar biblioteca y abrimos el gestionar bibliotecas donde dice filtro escribimos arduino nos aparece las opciones elegimos firmata y damos clic a instalar ya instalado nos vamos a archivo vamos a ejemplos biblioteca bibliotecas contribuidas y se observa que ya está firmata y a manera de ejemplo se abrirá esta que dice el ejemplo de arduino output también para verificar que la librería está instalada en sketch importar biblioteca y en la opción de contribuidas aparecerá ya arduino firmata para lograr la interacción en processing con firmata también en la placa arduino hay que descargar el código correspondiente a firmata para esto nos vamos a archivos ejemplos firmata y se selecciona la opción estándar firmata abierto el ejemplo se procede a compilar y descargar teniendo instalar la librería firmata en processing y descargado en la placa arduino vamos a ejecutar un ejemplo para probar firmata en processing abrimos archivo ejemplos y en ejemplos vamos a seleccionar firmata el firmata lo vamos a tener donde están las bibliotecas contribuidas aparecerá y seleccionamos firmata aquí tenemos el código que se llama arduino output para saber que opera bien el código vamos a ejecutarlo y hacer la prueba para la ejecución simplemente le damos ejecutar en el triángulo que está en la esquina superior izquierda al ejecutarse no debe aparecer ningún error y en la consola de processing indicarnos en qué puerto está conectado en este caso está conectado en el com 6 en el código ejecutado tenemos una pantalla donde aparecen los cuadros que corresponden a las salidas digitales de la placa arduino esta prueba se hará rápidamente empleando el led de prueba con el que cuenta la placa con este interactuamos dando clic al primer cuadro que se encuentra a la izquierda al darle clic podemos ver que le enciende y el cuadro también se pone de un color azul diferenciado en el fondo vamos a dar clic otra vez apagamos encendemos apagamos encendemos y de esta manera se logra hacer una prueba rápida de interacción desde arduino con processing empleando firmata